Gracias, Yerjam. Gracias, amables televidentes, por permanecer con nosotros. Miren, voy a empezar con hacer una amonestación y queja de que no le recogen la basura desde el 26 al sector Mirador de Jaya, salida a Santo Domingo. Esa comunidad me está mandando mensajes porque precisamente ellos tienen amenaza de ser transformada su urbanización por pretender un grupo económico o de constructora conectar el margen oriental del río Jaya con esta parte. En los alrededores de Paseo del Río, Mirador de Jaya y demás. Yo hice un comentario hace un tiempo advirtiéndole al Consejo de Regidores que tuvieran mucha cuenta porque es al Consejo de Regidores que por vía constitucional se le indica que tendrá capacidad de cambio o de uso de suelo. Ya sabemos que el uso de suelo en las ciudades es una condición que está entregada a un Consejo precisamente para poder evaluar antes de dar un permiso de uso de suelo. Que sea distinto al uso que sea distinto al uso que se le está dando hasta la fecha. Que sé que de aquel lado, la margen oriental del río Jaya es agrícola. Y aunque el desarrollo de la construcción promueve empleo, promueve negocios y se mueve la finanza de la ciudad. Pero al momento de tomar una decisión de transformar el uso que tenga un suelo para cambiarlo por uso urbanístico, de ahí de donde está productivo de alimentos y demás o de ganadería a urbanizarlo, eso quiere decir que nos tenemos que detener a pensar el impacto ambiental. Uno, cómo transformará los servicios a la ciudad, que hoy se está quejando precisamente, mirador del Jaya, porque no ha recibido la recogida de basura, que estoy claro de que se puede estar regularizando en el día de hoy, porque Móvil Soluciones, quien es el que tiene la responsabilidad, visita cotidianamente esos lugares. Muchas veces, pueda que haya casos en que se ven obligados a sacar una unidad para posterior realizar la labor que está pendiente. Pero volviendo ahí mismo al mirador del Jaya, que es una urbanización de muchos años y que tiene también una condición de privacidad porque tiene portón y es la única vía de entrar y salir, se pretenda de otro terreno y de otra urbanización trastornar haciendo un puente. No sé cómo lo están idealizando y cómo la ley la van a burlar o la van a hacer un tollo y conectar ahí para convertir un paso directo para aquella urbanización que se pretende hacer y trastornar la que ya existe y trastornar la que ya existe, que tiene un perímetro de aprobación y de privacidad. Y óigame otra cosa, no es cierto que el dinero es dueño de los márgenes del río y de los linderos. Los linderos son los linderos. Y no existe una ley que le dé paso de servidumbre para poder llegar a aquel lado. No existe. ¿Por qué no lo inventan en Paseo del Río o en Terranova? Que tiene la misma característica. Ah, a esta urbanización pequeña. Atrévanse a mencionar siquiera que van a entrar a los de Urbano Jiménez para que le den paso por su urbanización, se están volviendo locos hoy. Entonces, el ser económicamente poderoso tiene que tener una regulación y ser un poquito más prudente. Porque la inversión tiene que, desde el principio, ser amigable con el medio ambiente, lo primero. Pero ser amigable también con el entorno. Y óigame que le estoy diciendo que no conozco ni sé de lo que se está planificando de aquel lado. Lo que sí sé del clamor y de las quejas que la urbanización, la Junta de Vecinos, ya ha ido a llevarle al ayuntamiento. Y ojo, no quisiera pensar que fue aprobado en la pasada gestión de Alex Díaz porque se está anunciando en el programa del exalcalde ese proyecto. Pero ellos no tienen forma de justificar para conectar con una urbanización que es privada. Si lo hicieron, el Consejo de Regidores erró al no entender que el uso de suelo conlleva una especie de razonamiento y de ponderación que entraña medio ambiente. La ley de registro inmobiliario, la ley municipal, la Constitución de la República. Por lo tanto, cuando se hace una proyección de inversión, esa proyección de inversión tiene que tener una visión de ser amigable. Una proyección de ser respetuoso de las normas y de las reglas, pero sobre todo una visión de comunidad, pero basada en el respeto a las reglas y a los límites. No es posible producir una transformación en ese sentido. Por lo tanto, el tener la responsabilidad que tienen los regidores como órgano legislativo municipal entraña muchas cosas. Sépanlo bien. Y les voy a decir algo. Si lo aprobaron en la otra gestión, es derribable. Y se puede someter a evaluación, la resolución que le diera la oportunidad de hacer creer que pueden transformar lo que ya fue aprobado previamente y como está diseñado en solares y calles. Solo le corresponde a esa comunidad. Por lo tanto, vamos a estar vigilantes de que no se cometa un atropello con una comunidad para hacer otra. Primero, ustedes no existen. Y si quieren proyectar la ciudad, la mejor vía para proyectar la ciudad y accesar y darle desarrollo a esa parte oriental de nuestro municipio, después del río Jaya, busquemos la vía de proyectar el puente en la villina abajo, que los carros tienen que pasar por el río para entrar a la otra parte y desarrollemos eso que es bellísimo. Y por los pasos naturales que tiene la avenida Antonio Guzmán Fernández, donde están los Sánchez, al costado del Gran Porvenir, como al costado de Martín Motos, y todas esas urbanizaciones que dan hasta el río son pasos naturales de aquel lado a este lado sin necesidad de entorpecer o dañar o violar el territorio descrito cuando se aprobó el hacer la urbanización del Jaya. No cometan abusos de poder ni económico, que lo estamos vigilando y serán tomados en cuenta. Estamos en un estado social, democrático y de derecho. A ustedes por el dinero no les da derecho a irrumpir y a transformar lo que con tanto esfuerzo gente que vive ahí ha logrado.